¿Qué es el Tribunal Constitucional? Hay gente que cree que el Ministerio de Trabajo podría apelar la decisión del Tribunal, pero esa decisión no se puede apelar. Y esta aclaración la hace una de las juezas que forma parte del Tribunal Constitucional cuando habla de lo que significa una sentencia de este tribunal, de lo que significa la labor de este tribunal. Vamos a ver lo que dice esta jueza del Tribunal Constitucional. A nivel educativo, a nivel constitucional, una sentencia del TC representa lo último, para decirlo en lenguaje llano, lo último, la última decisión, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal del orden judicial. El Tribunal Constitucional es un tribunal aparte, que tiene que ver con las violaciones a la Constitución. Cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia, como lo dice la Constitución, es precedente incluso para los demás poderes, incluso para el Poder Judicial. Ahí está la aclaración de lo que significa una sentencia del Tribunal Constitucional. Ojalá que se entienda que lo que decide el Tribunal Constitucional no hay cómo apelarlo. Ya, eso es lo último. Entonces, que se acoja lo que decide. Seguimos con más. No se muevan porque regresamos.